hola que tal amigos de youtube estamos aqui en nuevo video para el canal de origami leo y en esta ocasión les voy a enseñar como hacer las piezas para hacer origami 3d que son estas bueno para eso vamos a ocupar una hoja o las hojas que son necesarias para hacer nuestras figuras de una hoja salen 32 piezas y para eso necesitamos doblarlas de esta manera se dobla por la mitad luego de esta manera igual asi de la mitad para que nos quede algo asi como esto y ahora desdoblamos doblamos por la mitad pero ahora de este lado de esta manera y despues tambien doblamos de nuevo por la mitad asi y esto lo vamos a agarrar como una plantilla donde podemos poner mas piezas en la parte mas hojas abajo para poder cortar yo ahorita no mas tengo esta y vamos a cortar solo esta bien ahora teniendo estos papelitos lo que nos queda es doblarlos como lo haremos como lo haremos pues de esta manera tomamos uno de nuestros papeles y primero se doblan por la mitad de esta forma de esta manera y luego por la mitad asi luego desdoblas y doblas asi sobre la linea de la linea de la linea de referencia que hemos marcado al principio y tambien del otro lado volteamos la hoja y ahora aqui hacemos un doblez aqui asi y tambien del otro lado y ahora estos dos los subimos aqui asi y doblamos por la mitad y de esta manera tendremos una pieza asi ahora para para que se abran estas partes esas patitas de aqui lo que tenemos que hacer es ir abriendo estas asi tenemos que acomodar estas piezas de esta manera asi e irlas metiendo de esta forma haciendo tiras asi ya despues que tengamos esto lo vamos sacando y pues ya nos habra quedado bueno esto ha sido todo espero que les haya servido si fue asi no olvides dejarme tu like y pues nada este en mi canal encontrarás figuras de origami 3d y mas bueno mas figuras de origami normal y pues hasta el proximo video y y y y y y y y y